bueno vamos a ver lo que nos enseña la página está de ducati con lo que nos enseña o que nos dejan ver de la ducati de ser x se comenta se dice que va a costar 16 mil euros 16 mil euros para que se caiga solo esto duele cuidado porque esto duele vamos a ver que nos encontramos por aquí tocaremos estos tres apartados o ver bien text text specs y explorar aquí hay un poco de baturrillo entre inglés y español vale dice es una gran exploradora eso está muy bien 21 18 las medidas de montaña no son ni 19 17 como la multistrada qué dice del chasis dice que tiene una 29 29 18 que hay una distancia sólo de 250 milímetros que no está mal dice que tiene una economía aerodinómica que tiene como como territorio natural bueno a ver territorio natural esto yo sé que esto luego luego me atizan pero bueno es que es lo que hay o sea a mí es que no me gusta engañar a la gente y una moto que en vacío pesa 202 kilos eso es un mueble bar que sí que tiene más altitudes que la multistrada y que a lo mejor otras vale pero esto en vacío sumarle 21 del depósito más aceite de refrigeración aceite del motor y líquido varios pues se nos va a ir a 230 235 kilos una moto que en teoría es para el desierto que en el desierto en el desierto hasta segundo una moneda de dos euros pero bueno ellos lo quieren tener así sí que es verdad que el ducati es lo más off road que tienen estética es una estética así neoclásica es nueva pero tiene así como toques de clasicona te dice que su territorio natural bueno terreno natural por el quizá por las ruedas no por otra cosa yo sigo diciendo que una moto que pese 200 kilos tiene que llevar una 19 delantera para mí hay otros que me dicen no no para montaña y tal 21 ya pero es que es una moto que según qué cosa no puede hacer y un balón de 19 para ir por carretera o hacer mixto sea mucho más en más en más ancho que te permite más seguridad en asfalto que al final esta moto es más para asfalto que no para tierra por mucho que la quieran vestir que al final al final la rentabilidad está que la moto se caiga al suelo en la tierra o en el barro o en la montaña o en caminos de tierra porque porque hay que sustituir manetas hay que sustituir plásticos se rayan plásticos hay que pintar plásticos se rompen manetas se doblan palangas de cambio se rompen muchas cosas y se cae tanto la moto y voy a hacer un día le voy a hacer a mi moto un checklist esto lo haré en un vídeo mira si no hoy lo haré otro día un checklist de todo lo que tiene le ha pasado a mi moto y tiene desde que yo utilizo para la montaña esto en otro vídeo total que ahora vamos a seguir con esta la electrónica la electrónica tiene para aburrir otra cosa es que como la va de eso metes un río o la metes un sitio o mucho humedad y tal pero vamos a ver qué pasa con la electrónica también es verdad que esto está muy mejorado y a día de hoy pocas cosas pasan para lo que se le hace a las motos motor liviano y ajustado motor liviano que sea 1,7 kilos con respecto al último al último motor de la multistrada es muy poco 202 kilos o sea si tú le metes un kilo más 203 kilos o 203 con 700 gramos es que va a dar igual y queda igual exactamente igual pero bueno como marketing funciona muy bien qué más es el mismo motor que la multistrada el 9 y medio este que pone más por aquí presentó un desafío y tal bueno esto es el vídeo que ya habréis visto seguramente del desierto está muy bonito por gente muy profesional quiere decir aquí de la foto esta pues que la óptica me parece muy bonita el intermitente no tanto no sé por qué el intermitente me va a hacer me parece un poco de aliexpress que será de led seguramente pero no me no me gusta mucho a no ser que estemos mirando por el prisma de neoclásico y por el tema de mirar lo de neoclásico casi que te lo compro ahí sí estética lacariana si tiene estética lacariana la verdad es que sí a ver qué tenemos aquí una fotito que es muy mona una del lateral a ver si me deja ampliar para ver algo bueno deja ampliar sin abrirlo está bien por el tubo escape me parece bastante feo el recorrido que ya me hace bastante grande el recorrido que ya eso me gusta el motor se ve muy limpio sin ningún tuvo por ahí con su plastiquito ahí en el lateral el chasis tipo trellis quizás de la mitad para atrás así como veis en esta foto me gusta menos sí que verdad que el plástico está bien para no romper nada pero un plastiquito ahí en el subchasis en el subchasis tubular tipo trellis también un plastiquito blanco con algún ribete así en rojo gris y negro como lleva ahí no hubiera estado mal la parte trasera súper clásica es como un asidero ahí para poder tirar si se queda en claro en algún lado y el guadabarro pues muy muy sencillo pero bueno es que es para la montaña así que verdad que la moto es muy minimalista y aquí lo último lo último lo que más puede romper es este está este frontal de aquí esta parte de aquí que esto con una defensiva ya lo proteges todo demás se puede doblar se puede arañar pero es difícil que rompas el guadabarro se puede romper no en la rueda delantera pero principio es bastante la moto está bastante limpia me gusta el frontal es muy bonito bueno la cúpula pues diseño sube así de esos puntitos negros que no sé si se está puede despistar pero estando por encima del marcador que me gusta mucho como está marcador pues está bien luego veo que hay una bomba tenemos un embrague hidráulico porque hay una bomba hidráulica ahí en un vaso o sea que el embrague es hidráulico luego estriberas y tal que se puede quitar el taco de goma eso está bien resuelto por arriba me de cuenta después que el agujero del depósito está en un lateral no sé por qué en el medio no está pero por algún motivo será algo de chasis y tal y desde arriba pues bueno no mucho más la pantalla que esté vertical en medio de cinturón me gusta bastante como la t7 simplemente que estás a color y dice mucha más información y el de la t7 es horrorosa el asidero este gordo pues ni fun y fa por lo menos está brillante y bien pintado pero bueno no sé si me termina de gustar este asidero a la hora de rescatar una moto sacarla de algún lado pues la verdad es que sí es muy práctico o sea que como practicidad para la montaña es práctico visualmente para la calle pues a lo mejor no tanto pero al final es la moto más enfocada para para montaña que tiene ducati y esto de vuelta a empezar esto ya lo hemos visto quieto esto aquí configurar no y ahora nos vamos a ir a especificaciones qué tenemos aquí qué no dice porque te has ido y ser macho aunque está diseñada como una herramienta esencial y robusta al estilo está impulsando bueno esto la pegatina que enfoca la pegatina que tampoco tampoco nos va a decir mucha cosa más la pantalla de gt vertical de 5 pulgadas yo lo hubiera hecho un poquito más grande pero bueno bastante que es bastante que es bastante bonita 21 18 las ruedas como ya hemos comentado aquí tenemos una marquita la rueda 21 18 que no dejando de repetirlo no sé por qué bueno sí conforme que él además de montaña porque la multistrada es 19 17 para afrontar fácilmente cualquier tipo de obstáculo de asfalto es que es para que es una moto para para asfalto y para la tierra distancia al suelo esto ya lo hemos comentado lo como veis toda la moto montan piler y scoping rally str todas la gran mayoría de las motos y funciona muy bien esto de la callada vale 46 milímetros esto el grosor no da igual nos importa la calidad y el muelle y lo que se pueda toquetear yo viendo la horquilla no me parece que sea de lo mejor sí que es de largo recorrido que lo que ellos destacan pero no veo una horquilla pata negra para lo que es el conjunto veo que han montado una horquilla que por ciento no es electrónica pero que así lo prefiero para una mejor configuración y si tú incluso quieres toquetear o vaciarla y que te hagan una horquilla cinco estrellas vacías te quedas el cartucho y que te hagan una entera nueva por eso está bien y luego que sea mecánico está bien porque al final una cosa electrónica para la montaña se acaba reventando lo acaba haciendo el polvo es bastante luego costoso y complicado de modificarlo así que sea te diría que hasta que sea que no sea electrónica la suspensión a mí me gusta menos parámetros que tocar y por supuesto tu puesto que te armas porque puedes cambiar cosas esos saltos que hemos visto en el vídeo con esta horquilla así normalita porque no creo que es una callada bueno veo una horquilla normal normal tirando a buena me imagino que según qué cosa no puedo hacer aunque en el vídeo digo a romper las cosas porque se la van a poner nuevas pero cuando la moto es tuya la cosa cambia el motor está equipado con la última evolución lógicamente una moto nueva dice que es más ligera esto ya lo hemos comentado aquí la potencia cilindrada el par motor los caballos como no puede ser de otra manera ni otra forma ni debería ser de otra forma que es la versión de calle que sería mejor la multistrada tenga la misma potencia está que la multistrada que es como tendría que ser como tener el sol con la torre y como tendría que ser con muchas otras motos equipamiento va a tope los los cambios de aceite y los reglajes me parece acertadísimo 15 mil 30 mil está muy bien electrónica de vanguardia esto ya sabemos qué esto sabemos que ducati y lo va a traer sí o sí también refleja modo de conducción a estas seis opciones está muy bien a gusto consumidor me parece muy bien porque creo que te baja hasta 75 caballos de 110 hasta 75 y 75 incluso yo lo pondría esta montaña si no está mucho por fine tal 75 caballos a lo mejor te permite abrir más a fondo y tener más grip porque a veces tanta potencia es casi un problema a no ser que vayas en modo rally con mucha pista abierta y sí que te falta el asfalto el asfalto creo que siempre falta potencia como hay mucho grip y a moto agarra tanto a más caballos casi mejor y esto como tiene contra la tracción pues estupendo sistema de asistencia de conducción control de tracción abs control de caballitos o sea el anti willy control de freno control de freno motor esto vale esto es lo que quieres que tú el motor te retenga ya ves en curvas cambios rápido arriba y abajo que esto es el circuit sister para subir y bajar control de crucero o sea a la última vale esto ya lo comentamos en otro vídeo de luz diurna la luz de fuera sin que ponga las luces para que te vean por el día el faro trasero está equipado con una luz de freno ducati sí que no va a ser de onda el sistema en caso de frenado repentino activa automáticamente el parpadeo de la luz trasera para señalar la condición desde 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 joder desaceleración lo que contribuye aún más a la seguridad del conductor muy bien esto está todo lo que es electrónica y si vas del carretera mucho mejor esta materia está diseñada para integrarse el sistema multimedia ducati que permite conectar el teléfono inteligente a través de bluetooth y activar en negación paso a paso vale recibir instrucciones directas en el tablero está bien para el navegar para tener llevar ningún garmin ningún cachivache más descubrir más de arriba que no hemos dejado ningún apartado pero la existencia y bueno tenemos el tema de los cambios de aceite y tal esto me parece muy bien esto lo que ya lo hemos comentado esto también vale vamos a ver creo que lo hemos comentado todo porque sí descubrir más vamos a ver la herramienta deportiva distancia general del suelo amplia esto 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 ya lo hemos comentado sí suspensiones con el que habíamos compartido varios días pruebas en la definición de la mejor puesta a punto utilizando el máximo nivel de componentes bueno la calidad de los ajustes de estos componentes nos permite satisfacer las necesidades de cada piloto en diferentes condiciones así que es una moto que que se presta cosas es muy muy sencillita quitando esta que pueda tener los depósitos traseros los que son depósitos auxiliares de gasolina pero yo digo una cosa si una vez tienes estos depósitos que sí que no le he visto esta moto que no sé si sacan algo es para poner las maletas algún anclaje así de serie como la torre que se le ven dos anclajes para poner maletas originales aquí no aquí se ve el depósito este que me parece muy buena día ponerme mal el depósito pero no olvido anclaje para unas maletas de origen unas maletas que tú puedas comprar en ducati la horquilla delantera recorridos son son de 45 milímetros de diámetro y 230 milímetros ajuste compresión rebote y precarga eso está muy bien tiene tres tres ajustes no todas lo llevan y me parece muy bien otra cosa es la calidad materiales y los retenes yo le puse a la mía en un año le cambié de retenes hasta que le he puesto los skf verdes estos verdes que hay de cross y de momento aguantan los que puse de marca ariete que no recuerda que son ariete tuve cambiarlos porque no duraban no duraban casi nada o duraban poco o por lo menos el uso que yo daba la moto que a lo mejor no era no era para esos retenes es regulable en compresión y el trasero también lo mismo el sistema de frenado brembo con abs cornering que no sé lo que es el conjunto de potencia de frenado se ha estudiado para obtener pero también una buena modulidad modulabilidad como estoy hoy conducción off road y entrenos difíciles esto front rear front muy bien trasero pues ya lo veis ahí el abs y el tensor de y el tensor de bueno el del eje para tensar la cadena qué más ergonomía parece bien pero yo he visto una foto como éste y yo aquí veo que falta torretas está muy bien pero yo para mí no sé cuánto me dirá este señor pero yo seguramente esta moto me falta torretas sí o sí si jim aparte sí creo que la altura del 100 es de 875 milímetros y se puede reducir gracias al asiento y al kit de suspensión rebajada vale el asiento creo que es modulable puedes subir o bajar algo y luego puedes comprar un kit de suspensión para rebajar la más necesidad será de abajo de suspensión de las pieletas y ya está si eres más chiquitín pues puedes bajarla te puedes comprar esta moto pero si eres más chiquitín y puedes bajar la moto a lo mejor torreta no te hace falta me imagino que depende aquí lo grande que tú seas pues podrás dará falta torretas o no posición cómoda esto que te van a decir se estudió el gestión del calor con aberturas y flujos de aire fresco protección aerodinámica con mucho cuidado en la definición de la forma y tamaño de parabrisas eso está muy bien habrá que verlo en marcha si el aire no te pega justo en la cara como el casco esto esto la gente lo tendrá que probar a ver qué pasa porque a veces está estos parabrisas que ponen los hacen con tan mala baba que justo el aire y justo el aire te pega justo la gara y te mueve mucho el casco hay algunas motos que pasa y una de ellas es la t7 por lo como mi altura la cúpula que viene de serie está muy mal diseñada los tanques tiene el 8 el supletorio de 8 litros en los neumáticos disponible entre maletas y baules esto que es así vale que permite permite me va a decir que sí esto permitía maletas o he visto yo una foto por ahí tengo que mirar creo que sí que hay una moto para ir con maletitas en la excelente capacidad de carga casi 120 litros de volumen disponible entre maletas y baúles vale esto se podrá adaptar a su ahí y ellos lo venderán de serie imagino que esto se lo hará chat o se lo hará algunas estas marcas los neumáticos así que bueno tenemos un kit para montar pero específico no creo que hará falta un herraje no viene un herraje no viene un alojamiento como tal si nos hace falta el raje posterior para poder poner las maletas no va a tocar ti esto no esto no es que ya hemos terminado con esta moto bueno pues así a grosso modo le hemos sacado así un poco de punta a lo que hay hemos ligereza resistencia la relación de transmisión amplia esto me gustó a mí que la primera y la segunda sea muy corta la tercera guardia quinta este sean normalitas y la sexta sea muy larga para poder bajar consumo bajar ruido y poder llevar una ruta o sea y hacer grande o mientras se mantiene una sexta marcha larga para una mayor eficiencia a alta velocidad pues esto está muy bien explicado vamos que baja la rumorosidad de la moto baja el consumo una marcha larga la moto va desahogada y sufre mucho menos la mecánica también esto está muy bien pero también sólo 202 kilos siguen sin saber nadie hacer una onda dominator del siglo 21 lo tengo clarísimo que en la moto a día de hoy sería lo mejor que podrían sacar con 160 170 kilos sería un mono cilíndrico de gran cilindrada con inyección con lo que tú quieras y te fijará por agua una dominator algo una dominator a día de hoy es imbatible puedes viajar puedes subir montañas por donde va a subir esta una dominator va a subir pero no va a subir esta y yo te diría que una dominator va a subir más primero porque pesa menos y te va a doler menos que se caiga y es un mono cilíndrico y no tienes que llevar dos cilindros que llevarás aquí bastantes kilos más y una dominator o una moto de esta la ochentera le puedes cargar cosas detrás e ochentera mono cilíndrica ahora vamos a seguir con ducati que yo me mareo aquí se me va y a ver qué pone aquí explorar desarrollada para llevarte al límite por esto depende que la hoja depende que la coja a llevar al límite o vende que no hay aquí con los tores está muy bien esta moto me parece un poco star wars el episodio ese es que está bueno todo blanquito ahora todo esto blanquito de la montaña mal asunto esto es el piloto que han dejado a la moto que es un pro y yo creo que ya mucho más está disponible con el depósito este de 8 litros más accesorios of road faros las rejillas tenemos comentado una rejilla una defensa eso es casi como el comer una rejilla de los focos un protector de foco y un protector de carenado o sea unas barras es como el comer todo no tengo que por eso ya el depósito de 8 litros teniendo 21 hombre no sé que hay muy lejos con 8 litros aumenta más de 150 kilómetros ya veréis con 21 y con las inyecciones a día de hoy se pueden hacer muchos kilómetros silenciador homologado diseño muy bonito dacariano está muy bien contacto con tu concesionario bueno aquí te dice configurar una moto que me parece muy bonita me parece que bueno que aporta lo que aporta que es otra moto más otra moto más de la de 200 kilos sigue ninguna marca sin tener la clave para hacer una monocilíndrica tipo dominator y que valga absolutamente para todo tengo para todo esto vale para todo pero en la montaña van a tener algún problema no algún algún problema más por el peso y porque seguramente va a dar una pasta pero una moto falta que algún fabricante haga un mono cilíndrico de gran cilindrada tipo 6 y medio y que pueda estar en torno a 100 y 160 170 kilos y para mí sería el ganador indiscutible de una trail super efectiva para carretera valdría porque tiene un modo cilíndrico grande y te podría podrías hacer rutas largas y sería carretera y en montaña monocilíndrico te evitaría mucho peso y sería muy polivalente pero bueno seguimos con esto la moto la verdad que es muy bonita a mí me gusta mucho es lo mejor que ha podido ofrecer ducati sigue de peso tiene que decirlo para los los datos tienen que ser en vacío porque como lo ponga esto con el peso lleno es otra vaca burra otra vaca burra que valemos para esto para esto es para lo que vale esto es el entorno ideal el modo rally pero para esto vale una f800 una f700 una una seis y medio para esto vale cualquier tipo de moto que puedes subir y ir a romperla pero si el problema no puedes hacer lo que quieras puse a romperla pero que el medio de 230 kilos no acaba siendo no es llevarla al desierto ese no es el propósito el proceso de las marcas que tú la lleves al desierto y hagas estas cosas porque esto en la calle no se cae con todas las ayudas no se va a caer esto en la calle nunca y no va a ser nunca al condicionario a por repuesto pero esto se cae qué pasa palanca de cambio a por una rascada por una he roto la encarnao a por encarnao he roto el intermitente a por intermitente he roto el guardabarros este delantero a cambiarlo en manillarlo doblado a cambiar al final todas las marcas que está sacando trail porque todos los vídeos son de off road cuando esa moto o el 90% que compra esta moto no va a ir a la montaña porque ellos quieren que la gente vaya a la montaña porque es es cuando más dinero va a generar este tipo de moto donde más ingeniero dinero genera es la montaña habéis visto cuántas veces se cae una enduro en la montaña cuántas veces un chico que tiene una enduro una gtm 690 enduro una cubana 701 cualquier moto enduro o una 4 y medio de yamaha cuánta gente esta gente va al concesionario a cambiar cosas nadie nunca y luego lo que hay que cambiar la y la plástica muy barata esta moto el primer piñazo de peques tiene que cambiar algo seguro el guardamanos el paramanos este roto el espejo a mejor doblado el intermitente a mejor roto o toda la plástica arañada porque una vez que hay gas en la arena ya no es que el hierro proteja que no se rompa es que lo va a rellenar todo lo va a hacer mierda porque la arena y esto es arena fina pero lo metes tú en un camino en un camino normal que hagan piedras y la arena y gravilla eso queda hecho una mierda y no os olvidemos que era el arena el tierra la gravilla y todo la moto en poco tiempo la hace caldo la hace caldo yo haré un checklist de 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 mi moto y vas a ver que de lejos parece muy bonita pero te acercas y la tierra las motos las castigan muchísimo rodamientos y demás y luego la mierda se mete en todos lados por eso que al final todas las marcas yamaha yamaha ducati honda todas todas las que tengan motos de trail todas aprilia quieren que vayas que vayamos que vayáis a la tierra a la montaña porque hay mucho nicho de mercado a él se va a generar mucho dinero en torno a esa moto y luego que aparte que en la montaña se genera mucho más contenido que en la calle porque la calle como te hace mal con una cámara en la montaña final tú pones una camarita y genera mucho contenido y esto les interesa y ya no es eso el contenido porque al final el contenido el continente va a dar igual el tema es que si tú te quedas con esto a la montaña con 200 kilos sólo aunque vayas a 40 o 50 a la que a la que ve ese suelo esto se rompen cosas porque muchos kilos a mucha velocidad 50 no mucha velocidad pero la montaña sí o a 60 contra piedras rocas arilla gravena hay gravena arena y cosas pues al final la moto se hace caldo que la moto está muy chula así que va a costar pasta si dicen por ahí en foro coches creo que lo he leído 16 mil euros y seguramente pelada si quieres cuatro cositas defensa y tal le vamos a 18 o digo hasta 19 pero bueno esto ahora cuando ponga los precios pues lo sabremos vale pues nada ya hemos pasado rastrillo a esta ducati que ni mejor ni peor de lo que hay ahora mismo en el mercado simplemente es otra moto gorda muy bonita muy cara y seguramente efectiva dentro de sus limitaciones efectiva tiene altura tiene recorrido horquilla pero claro entre entre a lo mejor está que se puede ir a 17 y 10000 una t7 si el marcador sea más feo pero hostia si realmente voy a hacer esto que está en la foto si voy a hacer lo que este hombre está haciendo en la foto con quien me iría yo con una moto de 16 17 mil euros o me iría con una de 10000 para que al final se va a caer se va a caer se va a rebozar se va a romper algo se va a doblar se va a reñar ahí lo dejo o sea se disfruta más pagando 7000 euros más y que se caiga suelo o 7000 euros menos y tengamos dinero de colchón para poder arreglar cosas ahí lo dejo aquí ya cada cual y cada uno el bolsillo pero al final la montaña como más se disfruta es despreocupándote de si se rompen las cosas o no y eso pasa por pagar menos o cada vez menos por una moto porque ver como que tu moto se cae esa araña y se rompe duele bastante vale bueno pues nos vemos en el próximo vídeo un saludo